Quería tener una chica pero no se va a poder Espero que ya no vuelva que te vaya a ti muy bien Porque lo que tú me hiciste no lo puedes reponer Yo te tuve entre mis brazos, dije no te olvidaré Quería tener una chica pero no se va a poder Espero que ya no vuelva que te vaya a ti muy bien Porque lo que tú me hiciste no lo puedes reponer Yo te tuve entre mis brazos, dije no te olvidaré Espero que ya no vuelva, espero no verla jamás Espero a ese careverga nunca le haga a usted un mal Ojalá que usted la trate como si fuera una puta reina No quiero volver a verla porque sé que en verdad usted me podrá lastimar Ya lloré lo suficiente, le deseo felicidad Porque lo que tú me hiciste me hará enloquecer más Encerrado en este cuarto sin salir, sin comer nada El dolor me está matando, no lo puedo soportar Todo lo que yo he dado algún rato regresará Siempre fui un caballero y eso nunca cambiará Agradezco demasiado, espero sea feliz y ya La luna sabe que yo por ti podía hasta matar Esto no es nada justo, se fue con alguien sin más Se fue puesta hasta mi ropa, dijo que ya no quiero más Te adoré yo demasiado, no sabrás de mí jamás Esta es la última canción que escribo, es un punto y final Quiero tener una chica pero no se va a poder Espero que ya no vuelva, que te vaya a ti muy bien Porque lo que tú me hiciste no lo puedes reponer Yo te tuve entre mis brazos, dije no te olvidaré No sé por qué justo tuvo que pasarme a mí Si intenté todo para que estés aquí No intenté darte ni un vicio porque me pagaste así No seré yo nunca malo pero siempre fui feliz Esta maldita vida porque me hace sentir Como si yo no importara pero siempre sonreí Espero pardijo de puta sientan lo que yo sentí Ya vendrán cosas muy buenas desde que te vi partir Solo quiero que no vuelva porque no quiero morir Ni encontrar ese calor que cubra todo mi existir Ya me dio asco tu cuerpo, quiero verte aquí sufrir Solo quiero estar tranquilo, encontrar mi paz mental Esta vida es hermosa, no hay por qué hacerse mal Solo espera lo indicar o para no sobrepensar Solo hundirme en lo profundo que sería estar sin más Ver esos putos amores, perdí mi salud mental No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Gracias por ver el video